Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Teníamos pendiente de hacer un video sobre los costos que implicó hacer la modificación de la moto Bober. Eso fue una Honda CBF 150 modelo 2009 que la convertimos a Bober. Están las imágenes y está el video aquí que ustedes lo pueden ver todo. Desde la adquisición de la máquina donante, pasando por trámites, honorarios de los mecánicos y todo lo que fue necesario comprar. Esta Honda CBF 2009 se compró en Colombia por 1.900.000 pesos y vamos a trasladar los costos a dólares para efectos prácticos. Esto da 494 dólares de compra y aquí en este archivo tenemos incluido absolutamente todos los gastos, la compra de todos los repuestos que se requirieron para hacer esta modificación. Como pueden ver acá, el inicio del proyecto demandó, además de compras de cosas mecánicas como bujías y demás, comprar el tanque de gasolina que probablemente fue algo de lo más costoso. Tocó importarlo, la mayoría de las cosas que traje son de Amazon. Hey amigos, no olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Gracias, feliz día. Tenemos una inversión inicial que se llevó alrededor de 2 millones de pesos, que eso son aproximadamente 500 dólares y en este momento incluyendo el costo de la motocicleta ya teníamos un gasto de 4 millones de pesos que da aproximadamente 1.000 dólares. El resto de este archivo muestra cómo la compra de repuestos fue de alrededor de 3.256.000, que eso da unos 846 dólares. La mano de obra, la mano de obra suma alrededor de 2.391.000 pesos, que son 620 dólares. Y gastos de pinturas y otros materiales que son de alrededor de 479.000 pesos, que eso son como 125 dólares. El costo total que tuvimos dentro de la construcción de esta motocicleta fueron 10.194.000 pesos, que dan alrededor de 2.648 dólares. Bueno, termino este video diciendo unas cosas que son realmente muy importantes cuando uno hace un proyecto de estos. Primero, hacer muy bien los cálculos de lo que se puede invertir y lo que se puede gastar. Lo segundo es que es vital asesorarse de un excelente equipo. En mi caso, el mecánico Julián González, el soldador Eduardo, nuestro técnico eléctrico, fueron personas que hicieron un trabajo extraordinario. Y el otro punto de mucha importancia es poder tener un lugar de trabajo, un taller, en el cual usted tiene la disponibilidad de todo lo que se requiere en un momento dado. Yo monté mi taller acá, de lo cual va a salir un video para decirles a ustedes qué es lo mínimo que se requiere para que usted no tenga demoras en los trabajos que está haciendo. Recuerde, si yo lo pude hacer, pues usted también puede.